A ver, comenzamos el video, miren nada más que bonito baila mi monita china Muy buenas todos, que tal están, aquí estamos en Toilet Tower Defense de Roblox Estamos en este fantástico juego donde en esta ocasión vengo por aquí a jugar con unidades que son relojes Solamente con relojes, se me ocurrió y pues también estaba pensando de que hay bastantes unidades De hecho tenía pensado jugar también solamente con láseres, no me acuerdo si ya lo hice en algún momento De los primeros videos que subí de Toilet Tower Defense y pues a lo mejor debería hacer otro O solamente con televisiones y pues enfrentarnos a modo difícil, modos difíciles, modo hard en este juego Así que bueno, o incluso también estaba pensando en grabarme el modo Endless Pero para eso necesito estar como dos horas, ¿no? Como dos horas para jugar el modo Endless Así que bueno, eso lo dejaremos para otra ocasión o tal vez para un directo Y por cierto, por cierto en los directos ya saben en los directos estoy firmando unidades Les estoy firmando sus unidades a todos los que estén en los directos Y también a partir de este video de Toilet Tower Defense les voy a decir que los quiero mucho No, también les voy a decir que me dejen su user de Roblox Y va a haber tres ganadores ¿Ganadores de qué? Pues tres ganadores de una unidad mítica No les voy a decir cuál Pero en el próximo video pues verán cuál voy a enviar Y van a ver a los tres ganadores de este video Bueno, a ver, el caso es que dejen su user y tres ganadores van a salir de este video Tres al azar Así que bueno, simplemente pues por estar aquí Así que ya está No necesitan hacer nada más No necesitan nada Sinceramente, simplemente dejar su user de Roblox Y pues yo voy a elegir tres al azar Y les voy a mandar una unidad Para el próximo video O sea, bueno, les voy a mandar una unidad Y ustedes van a ver en el próximo video que grabe Pues las unidades que mandé Y tal vez también mande diamantes Cuando tenga diamantes Porque soy pobre ¡Ojo! Me acaba de caer una caja del 4 de Julio Me encanta Miren nada más cómo se pone el cielo A ver, espérate Se pone el cielo y salen fuegos artificiales Y todo se ve súper bonito Bueno, a ver El caso es que vamos a jugar solamente con relojes, ¿no? Venga, vamos a jugar solamente con relojes Y vamos a empezar A ver, creo que este es el sitio más fácil, ¿no? No sé Bueno, todos tienen su dificultad difícil Y pues vamos a elegir nuestras unidades Si ponemos aquí Clock Nos salen todas las unidades que son relojes Todos estos son relojes Y pues esta es una mujer relojera A ver, ¿la mujer relojera es buena? Creo que es buena No la he probado bien Pero creo que hacía algo Tenía un efecto especial Bueno, todos estos tienen efectos Como de parar el tiempo O de hacer daño, ¿no? A ver, este va a ir en el equipo sí o sí Este Ni lo he probado Pero supongo que es tal vez mejor que este, ¿no? Este es mítico Este es exclusivo Salpicadura No lo sé A ver, voy a poner a la mujer relojera También ya tengo este El reloj grande El reloj grande Este tiene que ir sí o sí De aquí De aquí de estas unidades raras Y épicas No lo sé, ¿eh? Y legendarias Estos legendarios servirán Vamos a probarlo Algún legendario Este también me da curiosidad El guardián relojero Pero es que hay demasiados, ¿eh? Demasiados míticos A ver, no sé si el guardián relojero O el reloj grande Venga, reloj grande Ya está Nos quitamos de tonterías Tenemos nuestro equipo Y vamos a jugar A ver, con este equipo Venga, podría hacer un corte aquí Para ir directamente a la partida Pero No tardamos nada, ¿o sí? Venga Vamos allá A la partidita Modo hardcore Modo pesadilla A ver El modo pesadilla Me da miedo, ¿eh? Me da miedo el modo pesadilla Ojo, ¿dónde estoy? A ver Me sacó ahora muy raro Me sacó por acá A ver Y esta es nuestra base Ciudad de inodoros Ciudad de inodoros Y por aquí salen los inodoros De hecho, ¿no? Ahí está Y hay algo Aquí hay como un easter egg Ah, ya empezó la ola A ver Tranquilos Tranquilos, tranquilos No pasa nada De hecho, miren Aquí hay un easter egg, ¿no? Hay alguien en el inodoro Hay una cara blanca Un mewing A ver Venga A ver, por cierto Mi avatar se ve bien Mi avatar de De vtuber Espero que sí Porque no lo calibre Tenemos que O sea, pestañeo Todo Sí, creo que sí Tengo que poner Granja Esto es granja, ¿no? El científico O sea, con esto Vamos a conseguir más monedas Pero lo veo Lo veo complicado, ¿eh? De hecho Así que Venga Me cuesta 500 monedas Y ya están a punto De llegar los Inodorcitos Los esquivi A ver Los esquivi No, Makoto No se dicen esquivis Son esquivis Eh, bueno Da igual, ¿no? A ver Es que Es para ver si están atentos Ojo Ahí está Ya lo ponemos Y pues Justamente Llegó a tiempo Para frenar Aquí la invasión A ver Parece ser que aguanta La barrera Pues Por lo Mientras Y pues Así Tenemos que jugar Tenemos que jugar Tranquilitos Porque nuestras unidades Cuestan La más cara Cuesta 1500 Tampoco cuesta muy cara La más cara A ver 330 Si nos da Nos da Monedas Nos da ingresos extra Y cuando lo subamos Pues nos va a dar más Nos va a dar 300 más Oigan Está bastante bien Y aparte te defiende Aparte ataca Aparte hace muchas cosas Esta cosa A ver Ya toca poner Otro En serio Si Otra barrera Por aquí A ver Tal vez están muy juntas Pero prefiero tener Doble O incluso Hasta triple barrera O subo de nivel Una barrera También Cuesta 1000 No cuesta muy caro Espérate Espérate Esto no sale Como yo lo planeaba 670 Tengo para Otra barrera O ponemos Una unidad De 600 O de 500 O cual pongo Ay mamá Eh Otra barrera Otra barrera Me da miedo Me da miedo Ahí está Tenemos Tres barreras Aquí Y pues Ahora Podemos poner Una unidad Eh La araña Espérate La araña Está chetada La araña Abarca todo esto En serio Toma Araña Oigan Antes Eh ¿Qué le pasa a mi araña? Antes Había una unidad Como esta Que era muy cara No sé si todavía existe Si existe ¿No? Porque me la han dado a firmar Este Vamos a mejorar este Había una unidad Que se llamaba Araña TV Spider TV Esa Esa unidad Pues Creo que este es mejor Que el Spider TV ¿No? Ya mejoró El Spider TV A ver Podríamos mejorar La otra barrera De hecho Creo que voy a mejorar Las barreras Poco a poquito Suave Suavecito Y pondría Otra araña Eh Yo pondría otra araña Antes de empezar A poner pues Otras unidades Porque este Cuesta 1500 Y es muy bueno Lo conozco Detiene el tiempo Y hace daño A ver Pero bueno Primero mejoramos Las barreras Y ahora Ponemos otra araña ¿Dónde? En la casa del conte A ver Yo diría que Aquí Donde ¿Dónde puse la otra araña? Oigan y me harán Ahí está Ahí está Ahí está A ver Pues la voy a poner En el mismo sitio Creo Más o menos Aquí Que ataque Y que Que defienda Eh Eh Ya están llegando Están llegando muy salvajes Pero tengo 2490 Espérate Mejoramos Ahí está Hemos mejorado esto Y tengo dos arañas Chetadísimas No he visto ni que hace Pero tiene 3000 de daño 1500 de DPS Esta cosa ¿Cuánto tiene? 750 Tiene muy poquito Sinceramente Deberíamos de mejorarla Mujer relojera Mejoradísima De una De una Y ahora Con 1500 Esto ya Esto ya va a ser La bomba Esto ya va a ser Lo mejor de lo mejor Te pongo aquí ¿No? O te pongo acá Aquí Aquí Ahí estás Miren 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 Como revienta Ese El de 1500 Es un crack El de 1500 Me acaban de dormir A la mujer relojera La mujer relojera Está dormidita Vale ¿Y qué hacía La mujer relojera? Tiene un efecto ¡Eh! Se le colgó algo Tiene colgado algo Esa mujer Tiene colgado algo Suena raro A ver Tengo 5000 Creo que podríamos mejorar Ya las barreras 5000 cuesta justamente Y pues Mejorar las arañas Quiero mejorar las arañas Antes que nada Las arañas ¿Cuánto cuestan? Cuestan baratos ¿No? Supongo Porque es una Es una Unidad legendaria No es una unidad Tan costosa A ver ¿Cuánto cuesta? 1800 Mejorado Y la siguiente también La siguiente araña Mejoradísima 1800 Y después de aquí ¿Qué? Después de aquí Pondremos este ¿Dónde? Aquí ¿No? Este no tiene mucho rango ¿Eh? Pero queremos que esté Al lado de la mujer relojera Y que más aparte Haga algo Mira En tiempo de reutilización Tiene A ver Pues mejoramos Ya está Y este también frena Oh Pues lo frenaron Iba a decir Este también frena El tiempo Pero no Lo han frenado A él La mujer relojera La mejoramos Pues tampoco También me frenaron Ojo Toma A ver Ya está Nos dejamos de tonterías He usado El Strong Time Stop Pues Increíble El Strong Time Stop Si ha detenido A todos Y aquí está este Golpeando Y golpeando Y golpeando Que no para 2 500 Ah y puedo utilizar Su poder también No son el mismo poder O sea Son distintos poderes Porque por ejemplo Cuando pones varios de estos No puedes utilizar El poder varias veces Aunque sean 4 Sino que te lo toma Como que es el mismo poder Bueno Esto seguramente Ustedes lo saben Mejor que yo Pero yo No tanto A ver Mejoramos la torre esta Y la otra La voy a mejorar En cuanto pueda Ah de hecho El otro está en En 2000 Vale pues Hay que mejorarlo A 5000 también A ver Yo creo que ya Dentro de nada Y las arañas Que paso con las arañas Que me las mataron Ah no Aquí están Atacando Atacando Las dos juntas Como hermanitas Como Witsi Witsi Araña Me encanta Me encanta Como me divierto Y ya estoy en la oleada Número 22 No puede ser Estoy en la oleada Alta Estoy en una oleada Que ya estamos pues Muy altos No A ver Necesitamos 15 mil Ahora para cada uno De estos Y todavía Ni siquiera hemos probado Si ya probamos Todas las unidades No Ya Ah vale pues Empezamos a mejorar Tal vez a A las arañas O a la mujer relojera O a este crack Que cuesta 5000 Mira Lo mejoramos Y ahora cuesta 8000 A ver Lo mejoramos un poquito Porque Lo que deberíamos De mejorar Serían las barreras Ya está Ahorita que mejoramos Las barreras Eso va a ser Lo mejor de todo De hecho Tengo ganas De utilizar el poder Mira Ahí está Porque estaba a punto De llegar a mi barrera Un bicho Y no sé si era fuerte Sinceramente 12 mil Ese lightning Fue mortal 12 mil Pues ya me alcanza Para mejorar la barrera No Tarda mucho Tarda mucho Miren Aquí están las arañas Tarda 284 segundos En estar listo Y el otro ¿Cuánto tarda? Le quedan 73 Wow Y entonces Si pongo a otro reloj Que también tiene el mismo poder Porque hay otro Hay otro que también tiene el mismo poder No De hecho hay otros 2 O 3 Ya no Ya no estoy seguro Pero hay otros 2 ¿No? Mínimo Que tienen el mismo poder Más o menos Pues entonces Si tienes a todos En el equipo Eres imparable Esto para Endless Debe ser muy bueno ¿No? De hecho en Endless Hay un poder Que te salva Justamente con relámpagos ¿No? A ver Ya mejoré esto Creo que al máximo Ya está al máximo Me faltarían las otras 2 Y son escudos De 60 mil Creo que el Titan Sandman Es de 100 mil Su escudo ¿No? Y también vimos Que era muy débil Era muy débil El escudo Cuando ya estás En En este modo En el modo difícil Por cierto No hemos bailado Si bailamos Al comienzo Del Del video Miren Ahí está bailando Eh Jajaja Vimos que El Titan no No era tan resistente Ya con oleadas grandes A ver Aquí ponemos esto Mejorado al máximo Simplemente para que nos den Más monedas Porque estamos Porque estamos ya En la oleada 29 Y tengo Tres unidades Y ni siquiera Están mejoradas al máximo Las únicas Que están mejoradas al máximo Son pues Mis Mis estos Mis científicos Scientist De hecho también Hay varios que se llaman Scientist ¿No? Se podría hacer un equipo De científicos Creo que sí En este caso Son equipo de relojes Este El Future Large Clockman Es increíble De hecho Esta la tendríamos que mejorar Mira la mejoro Y Ahorita mejoramos este Ya está Ahorramos Ahorramos ¿Por qué la mejoré? Porque así abarca más espacio Ya vieron Creo que ahora sí llega A darles el poder A los demás 18% Y 18% Eso es para su tiempo De De espera Miren por ejemplo Este ya lo puedo utilizar ¿No? Pues Lo usamos No creo que tengamos problema Utilice el Strong Time Stop ¿Qué hacía por cierto? Strong Time Stop Large Clockman Uses his power Reloj grande Utiliza su poder Para pausar el tiempo De los Toilets Por 20 segundos 20 segundos Les detiene el tiempo Está bien Ya he mejorado Las tres cosas Y entonces Este Este ¿Qué hace? Lightning Time Stop Es mejor Detiene el tiempo De los De los Skibidi Y les hace daño Es mejor A ver No sé qué vamos a mejorar Pero creo que va a ser Este El de 8000 No, a lo mejor La relojera 9000 Venga Ya está al máximo La relojera Está chetadísimo Después este Que este es el que más daño hace Todas mis unidades Son dormibles Aquí nos hizo falta Pues una cosa Que fuera Anti Antidor Dormir Y creo que son las arañas ¿No? Son antidormir Vale Pues Ya está Mira, mira Ahora sí te pega Ahora sí te pega Crack Pega 50.000 Ahora Cada uno de esos golpecitos 50.000 50.000 Toma Toma 50.000 Debería de poner más Tengo 8 unidades de 15 8 de 15 Y creo que con esto Me lo paso No creo que haga falta más Bueno, sí Tal vez sí Tal vez sí Porque estoy viendo Que ya llegan Están llegando Están llegando las cosas Y me falta Tiempo Es gracioso decir Que me falta tiempo Con equipo de relojes ¿No? Tengo un equipo de relojes Pero me falta tiempo A ver Pues mira Ya está Está al máximo El Future Está al máximo La relojera Faltaría tal vez Al máximo este Y también las arañas Tal vez las arañas mejor Porque Las estoy viendo Como que más activas ¿No? Miren Las estoy viendo Que están súper activas A ver Esto me hace perder poder No sé por qué Eh ¿Qué pasó? ¿Por qué se puso eso en rojo? Ni idea Pero bueno Mejoramos Y ya tiene 7.000 de daño 75 de rango Creo que eso es mucho rango ¿No? Todo este rojo Es su rango ¿Por qué se puso rojo? A ver Una de las dos arañas Está al máximo Esta La mejoramos Y la otra Pues ahorita veremos A ver Estamos bien Estamos en el equipo Relojes Oleada 39 No estoy poniendo Más unidades Sino que simplemente Estoy mejorando Las que ya tengo A ver Ya está Al máximo Las dos arañas Y faltaría el reloj Este Que yo pensé Que era una buena unidad Pensé que era bueno Pero estoy viendo Que Que es mejor Este incluso Y este vale más barato Este vale como 200 300 gemas Y este Vale Más como 2000 3000 gemas Creo Lo vi en la Tra de plaza De hecho lo compré Así que Bueno Me costó Bueno Pues ya está Miren Miren Como golpea Pega con 50 mil Su rango Es de 40 No tiene rango AOE Creo No tiene rango De splash Ni de perforación Ni nada Sino que lo único Que hace Es el Time stop Y creo que lo puedo Utilizar Pronto A ver Ya tenemos Monedas Tenemos monedas Suficientes Como para poner Otra cosa Y creo que Podrían ser Más arañas Porque estoy viendo Que son muy útiles Y por cierto Para quien me pregunte Tal vez ustedes No lo saben Pero solamente se pueden poner Tres de estos Ya lo intenté Y solamente se pueden poner Tres Así que bueno Por si me decían No Makoto Tenías que haber puesto más Pues nada más se pueden tres Mujeres relojeras Creo que si puedo poner más Y si pongo más Que pasa Se aumenta el efecto Creo que no Pero bueno Ahí está Pusimos más Y creo que la re Bueno da igual Mujeres relojeras Al máximo A tope Ponemos Otro Future Largue De estos Por aquí Tenemos Es que casi Todas nuestras Unidades están aquí Son de las mejores El Future Largue Clockman Había una teoría Que me dijeron Otra vez De que La unidad esta Que es muy buena Ahorita La mejor La que cuesta Un millón de gemas Creo Que cuesta ahorita Un millón de gemas Esa unidad Dicen que todavía Va a salir En otra caja Dicen Dicen que va a salir En otra caja Más adelante Porque pues Viene del futuro Así que En el futuro Van a poner una caja Donde salga Más fácil Según Así que bueno Yo no creo nada De eso Pero Son teorías A ver ya está Ponemos esto Oleada 46 Y nos lo estamos pasando Súper fácil Con 10 unidades Creo que ya no hace falta Nada más Pero pondremos más Porque queremos Queremos más Placer A ver Esto Colocación exitosa De la tropa Pues la hemos colocado Y esto es lo que les digo Si utilizo la habilidad Cuenta Como que Ya utilicé la habilidad En todos Bueno ahorita la probaremos En la oleada 50 Creo Ya estamos en la oleada 48 Y estamos muy fuertes 11 de 15 Y pues pensé Que no me iba a dar Porque estoy acostumbrado A utilizar siempre A ver Esta podría ser la miniatura Es que no sé Cómo tomar una miniatura De hecho puse Este modo Que pusieron en Roblox Hace poco Para tomar una foto Sin Sin esto Alt más F1 Bueno no quiero tocar nada Eso A ver mira Así Y pues puedo ver la captura A ver luego veo Si quedó buena Y esa podría ser la miniatura Ponemos otro de estos ¿No? O Espérate X No me acuerdo Si mejoré este al máximo Si lo mejoramos Este está al máximo Este también Bueno ponemos otro de estos Aquí Y que pegue pues Sabroso Ahí está Oleada 50 Ya estamos en la oleada 50 Les dije que íbamos a utilizar el poder Vamos a empezar con el poder de este Ahí está Y después utilizaremos El otro poder No tenemos ni 10 mil Bueno pero ya estamos ganando 9600 Creo que ya no va a dar Ni tiempo Toma No dio tiempo Ni siquiera me puse el doble moneda Se me olvidó poner la cosa de doble moneda Pero Hemos ganado esto con las unidades de reloj Bastante Bien Les diría que bastante fácil ¿Cuánto me tardé? 16 minutos De hecho Es buen récord de tiempo Ojo se me cerró Roblox Increíble Bueno Me voy a despedir en pantalla en negro No Espérense Que igual y si Porque No puedo tocar aquí Mucho Ahí está Se abre Roblox Volvemos Se me cerró Roblox En toda mi cara Increíble Bueno Pues Entro a mi servidor Y despedimos ahí Ahí está Vamos Entrando al juego Y Como les decía No utilicé ni siquiera El Coin Boost Lo tenía que haber utilizado Y Fueron Por cierto Me dio las gemas Digo me dio las gemas Me dio las monedas Creo que sí Vale Espero que me las hayan dado Las monedas Y ¿Qué les iba a decir? Se me olvidó ya Bueno Lo que les dije al principio del video Y también Que los quiero mucho Y también Que Que pensé que se me iba a complicar más Con estas unidades de reloj No tengo nada pues Sobresaliente No tengo este que es La relojera Que es exclusiva Y todos los demás son Mítico Legendario Mítico Y mítico Pero creo que son muy buenos Son muy buenos Estos relojes Así que bueno Espero que les haya gustado el video Y nos vemos en el siguiente Chao